Así que, nos subimos al tránsito de los veinticinco que era muy yo, y la más precavida. Si quieres conquistar a tus parecidos, sedúcele siendo elegante y hazlo reír. Me dijo mi amigo Pierre, un pesero francésito, que dio ciclo diccionario, con el discurso y el diablo, toda la travesía. ¡Uy, uy, uy! ¡Ajá! 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 ¡La revista legal!